Un día un niño viajó hasta el miño Y el viaje duró hasta que Alduero llegó Y el viaje duró hasta que Alduero llegó Luego cogió un atajo para llegar al río Tajo Luego cogió un atajo para llegar al río Tajo Más adelante encontró a Diana en el Guadiana Más adelante encontró a Diana en el Guadiana Que se quería quedar a vivir Cerca del río Guadalquivir Pero él quería ver el Ebro, el Júcar y el Segura Conocer los ríos es toda una aventura Los ríos de España puedes conocer Cantando esta historia lo pasarás muy bien Los ríos de España puedes conocer Cantando esta historia lo pasarás muy bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!